¡Suscríbete! 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 El recuerdo vivo de tu nombre, yo por la sabana, triste por la calle Yo por la sabana, triste por la calle, y quién sabe tú, enamorada en el valle Y quién sabe tú, enamorada en el valle Ahora parece mi mar, yo voy a tu tierra, pero voy acompañado Ahora parece mi mar, yo voy a tu tierra, pero voy acompañado Por si acaso, ya tenga rica, ese celo puede echar al lado Por si acaso, ya tenga rival, ese celo puede echar al lado Con un coro que acorrió bien ¡Venga! ¡Venga el martillo! ¡Grancha con las paredes! Ahora parece mi mar, yo voy a tu tierra, pero voy acompañado Ahora parece mi mar, yo voy a tu tierra, pero voy acompañado Por si acaso, ya tenga rival, ese celo puede echar al lado Por si acaso, ya tenga rival, ese celo puede echar al lado Eso que tú das, amor de canciones Eso que tú das, amor de canciones Se confundirá con un color de acorriones Se confundirá con un color de acorriones ¡Lai, lai, 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 la ¡Suscríbete! 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 Solita Contreras Pues así, Solita Contreras La prominencia del morro te saluda ¡Oh, Santa Marta estrella matutina! La prominencia del morro te saluda ¡Oh, Santa Marta estrella matutina! Está bañada por tus santa montañas Y tu blancura impoluta de neblina Está bañada por tus santa montañas Y tu blancura impoluta de neblina ¡Ay, no me detengan! 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 El amigo Edgardo Aguirre Numas, Armando Gil Olivera Francisco Francisco Rincón Mañe Todos ellos Nos colaboraron En una tarde Que a mí me pareció magnífica Salida de todo lo demás Porque Es algo bastante difícil La filosofía La literatura Metida en la música En la música Jugó En la música Sorpresa Gracias.